El 53% de los guatemaltecos son de origen amerindio, principalmente maya. Hay un 42% de mestizos. Los blancos de origen europeo apenas suponen el 5% de la población. Ana María Siana es indígena y habla el hachí, una de las 22 lenguas vernáculas de un país en el que el español es idioma oficial en todo el territorio. Los indígenas son quienes más agudamente están sufriendo una desnutrición, acelerada por la sequía de los últimos meses, que ha matado a casi 500 personas. Ana María tiene tres hijos y algo menos de media hectárea de terreno cuya cosecha ha quedado arruinada este año. Su marido ha emigrado temporalmente a la búsqueda desesperada de un dinero con el que combatir el hambre que azota a la familia. Esta es mi casa, aquí vivo con mis hijos. Somos personas muy pobres. A veces nos pasamos el día sin nada para comer. Nada, ni siquiera agua. Durante mucho tiempo estuvimos sin casa. A veces íbamos de una a otra, porque no teníamos a dónde ir. En ocasiones no tenemos que comer, nos falta la tortilla y hasta el maíz. Sí, el maíz. Y no hay manera de conseguirlo. Guatemala es un país eminentemente agrícola, en el que las principales fuentes de ingresos son el cultivo del café, la caña de azúcar, el turismo y las remesas de los inmigrantes en Estados Unidos. El gran problema es estructural, con una distribución de la tierra en la que una oligarquía de 20 familias disponen de la mayoría de las explotaciones, en tanto el 90% de los campesinos viven en la pobreza. Los pequeños agricultores cuentan con fincas que rara vez superan la hectárea y en la que siembran maíz y frijoles, básicos para sobrevivir. La situación grave en Guatemala, a nivel nacional definitivamente, nos ha tocado, aunque ya se está viendo puramente la realidad de la crisis, porque hasta el río se está secando. Entonces, a través de esto, como por muy poco invierno, la cosecha se secaron. La siembra se secó, muy poca cosecha. La sequía de este último año ha llevado a una situación límite, a una población habituada a la escasez. Muchos agricultores se han quedado incluso sin semillas para próximas siembras. Los expertos de la FAO, Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, apuntan al cambio climático como la causa primera de una ausencia de lluvias cada vez más generalizada. Enredados en un círculo vicioso, los pequeños agricultores se entregan a una vertiginosa labor de tala de árboles que está cambiando la faz de un país de marcado carácter forestal. Los agricultores que no utilizan buenas prácticas de costumbre proceden a talar y es el problema que hemos tenido en Guatemala, la tala inmoderada. Ustedes pueden observar aquí árboles caídos, un terreno de provisto no tiene materia orgánica, donde la quema, botan, queman y no hay materia orgánica. Y al no haber materia orgánica, no hay humedad. Y por consecuencia, con las sequías recurrentes que tenemos en el corredor seco, el maíz que aquí está cultivado no se desarrolla, porque el régimen de lluvias ahora fue escaso y esta milpa que vemos acá está a punto de secarse. Para paliar un problema que supera el hecho puntual de la falta de lluvia, la FAO ha puesto en marcha diversos proyectos, especialmente en el llamado corredor seco del oriente, la región más árida del país, situada al norte y fronteriza con Honduras y El Salvador. En Guatemala las apariencias engañan. Estamos en un país tropical, rico en bosques, en el que no hay desiertos y tierras cuarteadas, por lo que se puede hablar con propiedad de una sequía verde. La parcela de Carolina Hernández es un modelo piloto en el que la FAO enseña a los agricultores medidas contra el cambio climático que pasan por la mejor utilización de los suelos, con la creación de acequias, el mantenimiento de la humedad mediante la preservación de los árboles, que proporcionan también leña, y un cultivo diversificado de hortalizas y frutas, además de los granos básicos. Las necesidades lo obligan a uno a hacer todas estas prácticas de conservación de suelos, porque ya sabemos que si no hacemos conservación de suelos, pues nuestros suelos pronto se acaban y se van. Entonces la tierra queda más pobre cada vez, y estas prácticas nos están ayudando a mejorar nuestra tierra. Para un mejor aprovechamiento de los escasos terrenos, los agricultores llevan a cabo tareas como la mezcla de estiércol y lombriz coqueta roja, para la obtención de abonos naturales, en lo que supone un ahorro económico y ecológico. Anteriormente ya se les había colaborado con una bolsa solidaria, ¿verdad?, de alimentos. Entonces, nuevamente, por el gobierno, viene esta pequeña ayuda para ustedes, ¿verdad? Entonces, a las personas que se les dio la primera oportunidad, se les va a volver a dar en esta oportunidad. En septiembre, el gobierno guatemalteco declaró el estado de calamidad pública ante la severa crisis alimenticia que afecta, de manera aguda, a 50.000 familias del Corredor Seco del Oriente, aparte de a otras zonas del país. Hasta agosto, habían muerto 462 personas por desnutrición, de ellos, 54 niños. El gobierno entrega cada semana 55.000 bolsas en las que se incluyen alimentos básicos para quienes dependen exclusivamente de unas cosechas que se han echado a perder por la falta de lluvias. No podemos obviar que hay gente necesitada, que hay gente que necesita una ayuda directa. Cuando hablan del proverbio chino de que hay que enseñar a pescar y no regalar el pescado, pero en este momento el lago no tiene pescado. En Guatemala, según reconoce el propio gobierno, no faltan alimentos. Lo que no tienen los afectados por la crisis es dinero para comprarlos. Una parte importante del país vive cuesta arriba. Águeda, Alegría y Manuel Vázquez, cuatro de sus hijos y un tío de la mujer de 80 años, viven en esta casa. Tienen una mínima parcela en la que este año no han cosechado nada y un molino que, además de para atender las necesidades familiares, les sirve como un modesto negocio. Además, cuentan con diversos animales domésticos y venden leña recogida en las orillas del río. Las cosechas no se le han dado ya dos años con este que hay calamidad de agua. Ya ni los animalitos no se logran porque hay mucha enfermedad. Hay que estarles poniendo vacuna y si no hay dinero, pues se mueren. La nena no está muy... Ahorita está en la escuela, pero no está bien gordita porque como no hay alimentación, pues que se les debe de dar porque se necesita...